Ok, oye símbolo, ¿cómo llega la arena del Jaguar aquí a la ciudad de Monterrey, al corazón, al mero corazón de San Bernabé? Pues mi papá siempre, siempre hacía lucha, antes digo que tenía una arena allá en el Casino Río Grande, y luego de esa ya no hizo luchas y se fue para Montemorelos, allá tenía una arena que se llamaba Deportivo Cartablanca. Y luego pues ya también valió queso y se vino para acá y luego tenía un conocido que era el Chato, el hermano del dueño del terreno del Jaguar, y le dijo pues aquí hay luchas y era una, estaba nomás la bardilla y estaba todo lleno de ramas y árboles, y mi papá nos puso a cortar el zacate y todo y empezamos a hacer luchas ahí, le prestaron el terreno dos años y ya hasta que tuvieron, se arreglaron y ya se arreglaron ellos y empezó hace 24 años, en marzo cumple 24 años la arena y domingo tras domingo ha estado por 24 años así llueva, truene, relampaguea y ahí hay luchas y empezó mi papá, me acuerdo que primero era tierra, tierra, pura tierra y puso unas, ¿cómo se llaman? unas tarimas, unas tarimas, hizo los vestidores allá mero atrás, y de las primeras luchas que me acuerdo yo era, que fue el Black Soul y el Titanic contra el Gitano del Norte y otro no me acuerdo quién era, el Bengalí, en esos tiempos de la, como por 2001, 2002, pues empezó a hacer las luchas y pues ya se mantuvo la arena, pues porque que dure mucho una arena y que se mantenga es muy raro y pues ahí estamos ahí, fue la herencia que dejó a la dinastía y pues ahí andamos haciendo lo que nos inculcó domingo tras domingo y ahora los viernes que están haciendo también, pues ahí están y pues han salido muchos, muchos nuevos valores y mucho talento bueno de la arena del Jaguar. Que sin duda ese legado que les dejó su papá, pues ya la gente tiene identificado a arena del Jaguar domingo tras domingo y el público les responde porque el público del Jaguar ya se conocen todos, ya se conocen todos, todos ya tienen su lugar apartado, todos ya saben a dónde llegar, se sientan y disfrutan de la función. Sí, pues ya es un ambiente ahí familiar y a todos, somos una familia, mucha gente y pues toda la gente nunca falta, así es lo que te digo, siempre yo hago algo ahí siempre va a estar la gente porque es un ambiente, o era un ambiente o es o no sé, un ambiente muy chido en el Jaguar cuando estaba mi papá, cuando estaba mi papá pues trataba bien a la gente, tienes que tratar a la gente bien para que, para que se unan a la familia del Jaguar y pues lo más chido es que te conozcan y reconozcan la arena en otras partes porque yo voy a parte, me ha tocado ir a muchos lugares, ahora andaba en Dallas y mucha gente, el Jaguar y el bebote y esto, si me preguntan por los chores del Jaguar donde, donde ven, ven las transmisiones y ven videos. Veían, sí, veían porque ya nos sacó algo así, porque le quitan gente, pero sí, o sea, es un ambiente chido y pues es reconocida porque fuimos un tiempo reconocidos como la casa del dolor ajeno porque luchador que iba, luchador que iba a trabajar y luchador que iba a darse unos chingazos porque la gente ahí no le gusta que vayan y se estén palmeando, ahí les gusta que vayan y que brinden un buen espectáculo y si les gusta hasta te lo reconocen la gente, te reconocen con dinero, te aplauden y eso es lo más chido y lo más bonito de el Jaguar, la arena del Jaguar, la casa del dolor ajeno.